Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther, espero que todos estéis muy bien y os doy la bienvenida esta noche a la lectura especial semanal de Géminis. Escuchadla si tenéis a Géminis como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo para saberlo todo o un ritual podéis escribirme a mi whatsapp o a mi mail que están en mi caja de descripción contándome lo que os sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños porque la magia si existe amigos es increíble y nos ayuda a alcanzar todo aquello que deseamos a pasos agigantados. Comienzo con muchas ganas Géminis por saber quién es esta persona para ti, a quién amas tanto, a un alma, a una llama gemela, a un primer amor, una persona que puede estar en otro país y que cuando piensas en él o en ella todo se altera Géminis como el seis de copas. Las vidas pasadas. Eres esta emperatriz porque si no amigos convertíos en esta emperatriz y esa persona sí querrá estar contigo el resto de su vida. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas gemelas sintiendo amor para saber qué va a ocurrir, qué os dicen vuestros guías porque si están aquí presentes y cada oración, cada pedido que vosotros depositáis en ellos los reciben. Y tú vas a manifestar Géminis porque puedes. Eres creativo, inteligente, investigador, tienes mucho conocimiento, te encantan las personas de diferentes culturas, países y siempre estás cerca de todos. Eres muy alegre. Seguro que es así, te lo han dicho mucho Géminis. Muchas gracias a todos por estar esta noche aquí. Activa la campanita, suscribíos, poned un like y gracias y bendiciones para todos. Comenzamos. Yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles, para vosotros Géminis, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material. Géminis, ¿quién te ama tanto para querer estar siempre contigo, Géminis? Géminis, ¿qué le depara Géminis en el amor en esta semana de octubre y próximos tres meses? Géminis, ¿qué le depara Géminis en el amor en esta semana de octubre? Almas y llamas gemelas. Y sabéis, amigos, que cuando os digo algo es verdad. Esta es la carta en la que yo estaba pensando en este momento. Y sabéis que he comenzado la lectura con una gran sonrisa. Tú haces reír a esta persona, Géminis. Y vas a estar con ella. Mis guías me lo anuncian muy bien, los enamorados. ¿Quiénes sois vosotros, Géminis? Hay alguien que sí, suspira por ti. Que no puede resistir estar cerca de tu cuerpo físicamente hasta emocionalmente con las almas y llamas gemelas. Comenzamos con un número 6 rotundo y con los enamorados Géminis. Almas y llamas. Ese amor de toda la vida. O ha podido ser tu novio, tu novia, un esposo. O tú quieres casarte con esta persona. Entonces, escuchadme. No penséis si es alguien a quien amáis mucho, como si fuera un ex. Sino que estáis juntos. Y si es una persona que está por llegar, tú imagina, Géminis, cómo te gustaría que fuese contigo. ¿Y qué te podría proponer esta persona? Vivir juntos, casaros, porque con los enamorados. Es todo posible, lo único que debéis hacer es creer en vuestra historia y en el alcance de San Rafael, porque si bendice y pone un sello y un contrato entre vosotros dos, almas y llamas gemelas, los enamorados. Y voy a colocar Géminis, que ya sabéis que sois vosotros. Os han dicho muchas veces, Géminis, que no parecéis ni siquiera la edad que tenéis. Siento estos mensajes canalizados, además. Parecéis más jóvenes. Géminis, Géminis, le das mucha potencia a tu persona. ¿Qué le depara Géminis en el amor? En esta semana de octubre y próximos tres meses. Ley de Asunción, amigos. Os lo acabo de decir. La ley de Dios. Nuestros guías también aquí. ¿Quiénes son? Familiares nuestros, ancestros, ángeles, arcángeles. Y Dios te dice en esta carta. Escúchate a ti mismo y crea tu propia realidad. Porque estamos en un mundo también que es muy imaginario. Y sin pensar, Géminis, en lo que queremos construir, no tendríamos nada. Ni siquiera cada pieza de una mesa. Crea tu realidad y vas a imaginar que ya estás con tu persona. Que eres amado o amada. Lee a Neville Goddard. Empápate de cada historia que cuenta de sus libros y empieza a ojear. Quiero que te compres algún libro que sea físico. Yo los tengo, amigos. Y que escribáis una historia con vuestro puño y letra en un cuaderno. Porque para algunos, algún día puede ser un libro de éxito. Géminis, si tienes talento para la escritura y te gusta, hazlo. ¿Qué más, Géminis? ¿Qué le depara a Géminis en el amor? En esta semana. Géminis, esta carta, mira, se ha quedado aquí, en el trípode. El mundo. ¿Cómo lo vais a conseguir? Porque estáis en un pacto álmico, los dos. Y esto es real. Existe, amigos. Las almas deciden voluntariamente estar reunidas. O ser una llama gemela. Vuestros guías os dicen, creed en el mundo que yo os he dado. Que también Dios está aquí en cada cosa que existe. Y para conseguir que tú estés con él o con ella en este abrazo, amigos, en el mundo, vais a escribir lo que tanto queréis en presente. Porque Dios nos ha dado, en este momento, amigos, no pensando en el futuro, mi marido me amará, mi esposa estará conmigo. Yo soy amado por esta persona. Y yo me quiero tanto también que comparto este amor con el mundo. Capricornio, Acuario y un número 21. Amigos, hay un fin y un comienzo para vosotros en este arcano mayor. Voy a colocar Capricornio y Acuario. ¿Qué más? Una carta más. Géminis. ¿Qué le depara Géminis en el amor? En esta semana. De octubre y próximos tres meses. ¿Qué más? Necesita decirnos esta persona para ti. Géminis. Encuentros, amigos. Tenemos cuatro cartas. No hay muchas. Ley de Asunción. Y tres parejas que se amaron y se enamoraron esa primera vez, Géminis. ¿Y cómo te hizo sentir? Con mariposas. Y con risas. ¿Tú quieres verdaderamente a esta persona, Géminis? En la base de la braja. Además, estoy soñando contigo y te busco amor por todas partes. Aries es un emperador. El divino masculino buscando a su enamorada. Enamorado que eres tú. ¿Crees en los sueños, Géminis? Porque yo los tengo cada día y los comparto con personas con las que sueño. Y les digo, esto va a pasar. O esta persona está pensando esto de ti. Y sucede, amigos. Porque los sueños nos dan la capacidad de abrir portales y de que la línea del tiempo pueda desaparecer. Géminis, tu persona te buscará, te va a hablar y te va a decir que no solo quiero una cita contigo, sino que esa primera vez que tú lo viste en internet o donde ya quedaste o si es tu pareja, te dirá, nunca he encontrado a nadie como tú. Y tú eres mi sol en el mundo y tengo todo lo que tengo gracias a ti. El divino masculino. Almas y llamas gemelas. Aries. Y me duermo cada noche pensando en ti, en nosotros dos juntos, en aquel día en el que nunca quise despedirme de ti. Géminis, si hay un amor importante para ti, volverá a tu vida. Y mientras, también escribirás tus sueños. Porque, ¿cómo no se iba a comunicar Dios con nosotros a través de ellos? Yo tengo sueños muy hermosos, amigos. Y veo tantas cosas que a Dios le gustan. La naturaleza, el amor, por eso existimos. Creed en ellos. Encuentro. Vuestra primera vez juntos. Y yo hablo románticamente. El primer tacto. Cuando esta persona agarró tu cintura. Cuando te habló. Cuando te escribía mensajes. Géminis, recuerda. Y vamos a saber con el tarot algo más. Géminis para ti. ¿Qué le depara Géminis en el amor? En esta semana. De octubre. Y próximos tres meses. Géminis, un seis de espadas. El viaje continúa. Porque los dos os parecéis mucho. Habéis tenido situaciones muy dolorosas. Del pasado. Y del presente que vais a dejar atrás. Ahora es necesario que tú abraces a esta persona. Y que continúes con Acuario. Géminis. ¿Qué le depara Géminis en el amor? En esta semana. De octubre. Y próximos. ¿Qué más? El dos de copas amigos. Hay una invitación. Un restaurante. Un local. Para que tú brindes con salud. Y esta persona. Para que os encontréis por fin. O si es tu pareja también. Géminis. Compromiso. Un matrimonio. Con el dos de copas. Venus. Y cáncer brillando. Un viaje. Donde los dos os encontráis de nuevo. Géminis. ¿Qué le depara Géminis en el amor? En esta semana de octubre. Y próximos tres meses. ¿Qué más siente esta persona? ¿Qué sueña contigo? El Papa amigos. Hay alguien que quiere una relación muy seria contigo. Alguien tradicional. Con valores. Ha podido tener hijos. Viudo. Separado. O puede estar soltero. Para algunos. Pero esta persona te va a hacer sentir en casa. Muy cómodamente. Y siento locales para vosotros. Pero también copas dentro de una casa. Géminis. ¿Qué le depara Géminis en el amor? Y una carta más para vosotros. Y esta carta hay noticias. Con el ocho de bastos. Hay una historia que nosotros tenemos que continuar. Porque la vida, como el loco o como el mundo, solo son ciclos, amigos. Los que os hayáis separado, haya distancias o hayáis sufrido por un amor o por vicisitudes de la vida. Quiero que sepáis que con el seis de espadas no estáis solos. Vuestros guías, como un barquero, os acompañan a tierra firme. Y tú escribes esta historia, Géminis. Y lo harás en un cuaderno. Y escribe tu vida en un libro. Algunos estoy sintiendo en esta lectura que seréis famosos amigos por hacer vuestro trabajo. El número doce. Voy a colocar Neptuno. Pisces. El seis de espadas. El ocho de bastos. Sagitario. No pierdas la fe, amor. Porque tenemos que salir de lugares que han sido tal vez sombríos. Porque los tenemos todos. Pero hay optimismo en este seis de espadas. Cuando las lágrimas caen, también las flores vuelven a resurgir. Seis de espadas. Acuario. El dos de copas. Salud, amor. Brinda conmigo. Estamos cerca. Géminis, de las navidades, de días especiales. Felicita a esta persona. Lo siento en esta lectura que debe de ser así. Si estáis hablando con la persona que más amáis o es vuestra pareja, dadle un regalo especial. Aquí hay alguien que se mira como a ti en un espejo y donde los dos vais a estar sentados y bebiendo algo. En locales diferentes y también en casa. El papa. El número cinco. Tauro. Soy inteligente. Es cierto, soy conservador. Pero también me dejo llevar por tu pasión. Géminis. Y tú sabes que los dos os arrastráis en la carta de los enamorados. Es la misma. Igual que en el dos de copas. El mismo compromiso. Las mismas inquietudes. Esta misma mirada. Y aunque amor. Tú, Géminis. O tu persona. Yo pudiera tener canas. O pudiera ser mayor. O con ochenta, noventa años te querré igual. Y te querré porque eres la misma esencia que soy yo. Y esta persona envejecerá contigo. Con la carta del papa. Y del dos de copas. Tenéis amigos. Los recursos suficientes para poder manifestar vuestra relación. O que vuestra alma o llama. Esté con vosotros. Y lo estará amigos. Créedme. Voy a colocar Tauro. En el papa. El dos de copas es cáncer. Acuario ya lo he puesto. Sagitario con noticias volando. Puede ser a través de un whatsapp. O que esta persona te hable directamente. No quiero intermediarios. Géminis. Lo hará él o ella. No necesita. Tener un amigo. O una amiga. O un familiar. Para que te hable. De sus sentimientos. Es un papa. Es alguien. Un divino masculino. Lo tiene claro. Quiero que me digáis en comentarios. En qué os sentís identificados. ¿Quién es esta persona para vosotros? ¿Y qué deseáis? Compráos algún libro de Neville. Escuchadlo también en internet. Antes de dormir. Escribid vuestra historia. Os lo digo de verdad Géminis. Porque las historias se acaban cumpliendo amigos. Lo que vemos se manifiesta. Activa la campanita. Suscribíos. Poned un like. Y nos veremos en las siguientes lecturas. Feliz semana a todos. Y muchas, muchas bendiciones Géminis. Gracias. Gracias.